En este último minuto me gustaría proponerte un ejercicio de imaginación. Imaginar que es posible esa Pamplona que sueñas, una Iruña que se libere por fin de autoritarismos, de fracasos y de despilfarros, una Pamplona que se abra a un proceso de ilusión, a mejora de la calidad de vida de las personas. Imagina un ayuntamiento que se centre en los problemas que de verdad te importan, el cambio climático y la movilidad, la convivencia, la vivienda, los problemas de verdad. En EH Bildu estamos tocando con la punta de los dedos la posibilidad de ser primera fuerza en Pamplona. Esa sería la mejor garantía de recuperar, de alcanzar la alcaldía y hacer que esos sueños se hagan realidad. Está en tus manos que esto ocurra. Yo conservo la misma ilusión del primer día y sabes que no te voy a defraudar. Ese es mi compromiso.